Bueno, Cristian, en su carácter de presidente comunal, oportunamente difundió una información que preocupó a cada uno de nosotros, a muchos municipios y muchas comunas, y a muchos vecinos en particular que caen en algunas estafas o en algunos hackeos. Y han hackeado, oportunamente, por una cifra muy importante, millonaria, una cuenta de la comunidad. La denuncia se sentó, oportunamente, y yo creo que Cristian me la puedo contar cómo se desarrolló toda esta cifra. Sí, que tal un gusto, Cristian. Gracias. Buenos días, bienvenidos. Sí, la verdad que fue ya hace un mes, hace un mes que sucedió el hecho, donde, bueno, hicimos las denuncias pertinentes, tanto en la comisaría local como en la PDI, en la fiscalía. Después pasamos al Ministerio Público de la Acusación, también pasamos por Defensoría del Pueblo. Al no tener respuestas del mismo banco que han venido, bueno, han querido ofrecer dinero en préstamo, ahí automáticamente mandamos una carta de documento y, bueno, lo último fue la semana pasada donde le hicimos un juicio ordinario, la iniciación del juicio ordinario contra el Banco Santa Fe para la devolución del dinero, ¿no? ¿De cuánto fue el dinero que hablamos que se llama jamás? El dinero que se llevaron fue 19.600.000 pesos. ¿Y cuál fue el modus operandi de los delitos de la empresa? Ingresaron a la cuenta, a la cuenta madre de la comuna, o sea que es una cuenta pero después está desglosada en cuatro cuentas más, donde tenés vivienda, donde tenés boleto educativo, movilidad rural. En esa misma cuenta engrosaron la 637, que es la cuenta madre, o sea, hicieron movimientos internos y después de ahí hicieron cuatro transferencias de 4.900.000 pesos. ¿A cada destinatario? A cada destinatario. Dos fueron para Concordia y dos fueron para Buenos Aires. Después quisieron hacer dos más, donde no pudieron hacerlas, no se les dio. ¿Y cómo ingresan al combate? Supuestamente es un troyano, así lo llaman la gente del banco, que ingresan y van recabando informaciones, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos dos tarjetas de coordenadas, tanto la mía como la de la tesorera. Y bueno, supuestamente entran y empiezan a recabar datos, tanto de las coordenadas como de las contraseñas. Cristian, ¿hay posibilidades de recuperar este dinero? Yo tengo toda la esperanza y la fe que sí. ¿Y desde la acción legal? Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Para mí vamos a llegar a un acuerdo. Los tiempos de la justicia son muy lentos. Uno, ¿qué querías? Si nos robaron allá el 19 de abril, que el lunes 22 tengamos la plata. No, nosotros, yo me di cuenta recién el lunes a la mañana, muy temprano cuando llego a la comuna, seis cuartos de la mañana, donde entro y veo que la cuenta tenía 600 mil pesos. Soy de venir los fines de semana también para ver, para organizar cosas para la semana. Y ese fin de semana, la semana anterior del hackeo, habíamos tenido un accidente fatal aquí en la localidad. Bueno, me ocupé de las familias, bueno, un poco a escuchar y a ponerse a disposición. Cristian, mencionaste que ustedes conocen las cuatro personas a las que se les derivó el fondo los 19 millones de pesos. Por supuesto. Es decir que están identificados los beneficiarios de estos 19 millones de pesos. Totalmente. No significa que sean los autores. No, para nada. Son mulas. Les llaman cuentas mulas. Estuvo la PDI también a los dos días que sucedió esto, donde pusimos a disposición tanto teléfonos como computadoras personales, como todo el sistema operativo de la comuna. Se han llevado la computadora donde siempre hacíamos las transferencias, la PC. Nosotros internamente también hicimos backup en el sistema operativo, en el sistema de videovigilancia, como para también tener un resguardo jurídico. ¿Qué dice la comunidad? Sí, en principio estuvo alborotada, enojada, quizás con lo que pasó y también quizás con mi persona. No me lo han dicho, he tenido muchísimos llamados y mensajes en todo el apoyo, también de funcionarios de la provincia, del senador, la diputada, permanentemente ocupándose del tema. Pero bueno, hay que pasar todos esos trámites, como lo hace cualquiera, en las comisarías, en la fiscalía, en la PDI, en las declaraciones o también en todos los medios. Y bueno, algunos que otros medios siempre se prestan a utilizar esto como para beneficio propio, también en la misma política también. ¿Se hizo política como usted? Por supuesto que se hizo política, siempre se hace política con todos los medios. Es decir, he hecho política, han ensuciado gente que no tenían por qué ensuciarla. Pero bueno, decidimos, con un grupo de gente que tenemos, no hablar más del tema, que se encargue la justicia y nosotros dedicarnos a gestionar y hacer cosas para el pueblo, porque para eso no es ello. O sea, el juicio ordinario sigue su curso. Sigue su curso, se presentó el 13 de mayo, las presentaciones se hicieron, ahora se hacen online, así que eso sigue su curso legal. Gracias. Gracias. Gracias.